Bueno, hoy no es paseo de barqueta, hoy es visita a Iron Brothers Garage, que bueno, bueno un sitio de motos custom cerca de casa, vamos a hacer un pequeño vídeo y ya vendremos otro día con más tiempo, taller, mucho Harley, japoneses. Bueno, visita Valentín, zona de ropa, repuestos, un pequeño bar como siempre, ¿por qué no? Porque si no hay un bar, no tiene sentido esto, una decoración más que bonita. Gracias.